Hablemos del calor que hace en Panamá. Es algo que muchos panameños sufren en sus casas día a día. Así como la señora María Vargas. El estado deteriorado de su casa hacía que el calor fuera insoportable. Además, el aspecto de la casa de María la hacía sentirse un poco triste. Fue por eso que ella decidió acudir con nuestros expertos. Nos envió fotografías y medidas aproximadas de su espacio para que los expertos de Sanjue supieran qué era lo que María necesitaba. Una vez que platicamos con María acerca del presupuesto, ella muy emocionada aceptó y nos pusimos manos a la obra. Esto se convirtió en un reto, pero gracias al aislante térmico, el cielo raso y la iluminación LED, pudimos transformar su casa de esto a esto. El aislante térmico fue la clave que nos ayudó a solucionar el problema de la alta temperatura de la casa de María, ya que la excelente calidad de este material nos ayuda a mantener aislado el calor del exterior. Asimismo, el cielo raso creó una apariencia elegante y renovada en todo el espacio. Y por último, generamos una propuesta de iluminación para resaltar su decoración y añadir profundidad a su espacio. Estoy realmente satisfecha con el resultado final. Ahorita la casa, como pueden apreciar, mucho mejor y también la temperatura me ha mejorado grandemente. Muchas gracias a Sanjue.